Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta Polcinetti, soy alumna de turismo y hotelería y hoy les voy a hablar sobre el sepulcro de Carlos Pellegrini. Para empezar, me gustaría hacerles una pequeña introducción sobre quién fue Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini fue un presidente argentino, nació en 1846, fue hijo de un artista, ingeniero francés y una dama inglesa, que se mudaron a Argentina porque fue encomendado a su padre una parte de la construcción del puerto de Buenos Aires. Carlos Pellegrini fue presidente de Argentina entre 1890 y 1892. Durante su gobierno, tuvo lugar una gran crisis económica a la que Pellegrini ayudó a salir y para evitar futuras crisis creó el Banco de la Nación Argentina. Además, Pellegrini fue diputado, senador, jefe de gobierno y fundó el Jockey Club y el diario El País. El sepulcro fue inaugurado en 1913. Bueno, Pellegrini murió en 1906 y el sepulcro fue inaugurado en 1913. Fue encomendado por el Jockey Club, que fue quien se lo regaló, al arquitecto, al escultor francés, Mario Merci. Consta de una parte subterránea, que es donde se realizó el sepulcro, y un grupo escultórico elevado, hecho en mármol de Carrara y de en bronce. El mármol de Carrara permite, por su consistencia, un fácil tallado y un mayor realismo en las figuras. El sepulcro, en la parte de atrás, tiene la particularidad de que se puede dar la vuelta por los cuatro lados, entonces nos permite ver la escultura desde todos los ángulos. En la parte de atrás, tiene una parte destinada a las placas que le regaló la gente en el momento de su muerte, y en tiempo después, y en el momento de la inauguración. Y además tiene una de las alegorías que conforman el grupo escultórico, que es A la Pena. Volvemos. La pernita es que aparece el público, que es muy interesante. Lo rodeamos, ¿por qué no vamos a hacer por eso? Bueno, el grupo escultórico además está conformado por una alegoría a la República, a los niños y al campo. El campo en los lados, a los niños y a la República, en la parte delantera. Y en la parte superior, se muestra la escultura a Carlos Pellegrini, que está posado, sentado, posando con una actitud pedagógica sobre el ataúd. Y en la parte también, acá adelante, se puede ver un relieve sobre el día de la inauguración del Jockey Club. La escultura tiene una principal influencia del romanticismo. Esto lo podemos notar en la animalística, que se puede ver en la alegoría del campo, en los costados. Y se destaca la fuerza del instinto de los animales, que no se puede ver tanto en el busto de la vaca, pero sí en el caballo que está sobre un escudo en la parte del costado, en el que el caballo está posando sobre sus patas traseras, con las patas delanteras, hacia arriba. También podemos ver el dolor y el dramatismo en la escultura y en la alegoría a la pena. La sensualidad, que se puede ver mayormente en la escultura, en la alegoría a la república, con los hombros descubiertos y un gran tratamiento en la vestimenta. El cuidado en las texturas y en el atuendo, que se puede ver principalmente en el atuendo de Pellegrini, que es un atuendo típico de la época y que mostraba la importancia de la persona. También podemos ver el movimiento, que se puede ver a través de las posturas, de las alegorías. Pellegrini con las manos extendidas, la república también con las manos extendidas, la pena mirándolas abajo. Cabe destacar la importancia del lugar donde está ubicada el sepulcro. Está en el eje de simetría del cementerio, lo que marca que es una persona de importancia, en el sector de presidentes, políticos y abogados. Para terminar, me gustaría hacer una breve comparación del sepulcro con el monumento a Carlos Pellegrini. ¿Me pasas? El monumento a Carlos Pellegrini está ubicado en el barrio de Retiro. Fue hecho, inaugurado en 1914 y hecho por el escultor francés Félix Jules Contant. Está ubicado también en un lugar de importancia, ya que en el momento de su inauguración, en 1914, ahí se encontraban los principales palacios y castillos, palacios y residencias de las principales familias de Buenos Aires, entre las que muchos se fueron demolidos durante el siglo XX, pero en las que todavía se encuentran en pie, se destacan el Palacio Ortiz Basualdo, actual sede de la Embajada de Francia, el Palacio Pérez, actual sede de la Embajada de Brasil, y la residencia Usares de Casares, que es la actual sede social del Jockey Club. La influencia principal de la escultura también es el romanticismo, debido, bueno, tiene las mismas características, pero en esta oportunidad, el material, además, se agrega una gran cantidad de bronce en las alegorías que tiene a la República, al comercio y al progreso, y se ve también la animalística en la parte delantera, que tiene un busto de un león, como en actitud, como rugiendo, y en la parte superior, tiene a Pellegrini sosteniendo la bandera con una mano, sentado, con la mano extendida, al igual que en esta escultura, en actitud pedagógica. Muchas gracias.